Música Bienvenida a la casa Mariela Música Música Para esta cena romántica Oh Te traje flores Que amable, gracias Bienvenida Gracias Es la primera vez que me tocó una cena romántica Verdad Corazoncitos y todo Se ve muy bien Y huele a rico Ay, esta ensalada se me hace conocí No sé, porque siento que la he probado Oh, los vegetales a mí Qué hermoso Quiero un decorazoncito Ah, qué lindo Qué bueno está O sea, de verdad Está bueno, tipo El amor Las legumbres Esta cosita a mí me re gusta Todo lo que tenga ese yogurt Es raro Música Salud Por nuestra primera cena de acá Romántica En la casa de los varones Por la charla Que vamos a tener Por la comunicación Cuéntame Por la comunicación Dos cosas Espérate, me quito el sarcasmo un momento Ok En serio te escucho Ok Dos cosas La primera Que compartí con Fred y Sergio Fue creo que dejándote Lo mejor parada posible El hecho que fue lo real O sea, fueron palabras súper bien cuidadas Al fin y al cabo Y como sucedió A mí no me parece que haya sido un pecado Ni siquiera me parece que haya sido un defecto tuyo Es más, para mí es una virtud tuya El hecho de que las cosas a vos tal vez No te hayan gustado Y me las comuniques ¿Entendés? ¿Sabías cómo estaba? Te he comentado ya como soy Sí, chispa me dijiste esa De mecha corta te hace llamar Es conveniente para vos hablar en ese estado ¿Por qué querés hablarlo? ¿Por qué querés hablarlo? ¿Por qué te sentís reprimido? Sabiendo que me puedes exponer Es conveniente No Marina, pero de todas formas Yo a vos no te siento chispa o de mecha corta Yo a vos te siento súper bien todo lo contrario Te dije, por favor No lo comentes Y fue lo primero que hiciste Si no le des mentes Y no sabía que venía a contártelo Todo esto para mí es nuevo, todo El estar suelo Anteriormente manejarlo sola Cuando me pasa algo Simplemente me retiro o no regreso Te he comentado muchas veces que estoy Cada momento con vos Porque todo es nuevo Porque estoy haciendo camino con vos En cuanto al tema de emociones Manejar emociones Sentir Abrirme a sentir Todo es nuevo Estoy auto analizándome cada momento Cada momento, cada momento ¿Y lo ibas a poder compartir más adelante? Yo venía, no más adelante En el programa venía a hacerlo En el siguiente programa Ahorita en este programa Yo venía a contártelo Bueno, vos sabes no me habías dicho en ese momento Porque te dije que no lo mencionaras Claro, en ese momento Lo habías dicho como que lo arreglamos afuera Y listo, y yo decía ¿Cómo China vamos a arreglarlo afuera? Porque vos entonces te sentís reprimido Porque querés ya, ya, ya Sí ¿Cómo te cuento? Te vengo contando hace tres meses Que tengo un problema que estoy tratando Y lo estoy trabajando No es de un día para otro Yo jamás me hubiera auto analizado Y decir no, no, no Yo quiero las cosas que estén así Porque para mi criterio es así, es así Pero no, sé que para vos no es Pero no me permitiste hacer ese cambio Te pedí que por favor no lo contaras Porque yo ahora estoy expuesto, soy una loca Porque yo... Para vos no, Alejandro, porque yo sé que vos me entendés Pero no quería traerlo aquí por eso Yo creo que eso... No te importa, o sea... No, 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 siento que vos nomás te estás juzgando No, no me estoy juzgando No, no tienes derecho a tener comodidad No, porque nadie conoce, nadie está en mis zapatos Y nadie sabe lo que yo siento y por qué envuelvo Y por qué expreso así, por qué siento así, por qué veo así a primera vista Nadie sabe que yo me voy a auto analizar después Porque estoy trabajando, porque te quiero, porque quiero que funcione Y lo estamos haciendo excelente Ahora yo me voy, digamos, a lo que yo temo Que yo vea una pareja Que se calve y después habla Que no es real No? Que no es real, o sea que es así como que todo está bien siempre Todo está bien siempre Ah, entonces vos querés que yo me muestre histérica y que... Ah, porque es real, entonces... Y cuando yo esté histérico me voy a mostrar histérico Cuando yo esté molesto me voy a mostrar histérico Bueno, qué bien Hacelo vos porque vos puedes manejar... No, está bien hacerlo vos, pero yo no, yo no quiero Hacelo vos, yo no quiero No quiero mostrarme así Ok Si eventualmente vuelve a pasar esto O algún problema Que te disgusta Y que te encoleriza Yo ya sé que necesitas tu tiempo ¿Y qué voy a hacer? Te voy a ver así Y bebé Y bebé A mí no me da ganas de abrazarte cuando estaba así O sea, realmente Me ha estado... No me abracás, yo no... No me abracás Ok, ok Realmente, o sea Me da... Creo que se me contagia la... Porque sé que estás molesta por algo conmigo ¿Entendés? Entonces me siento... Claro que se pasa la mala vibra Claro que sí Y me siento... Hipócrita No sé si hipócrita, ¿entendés? Pero... No me siento bien abrazándote así Cuando estás así Y no tienes que hacerlo No tienes que hacerlo Porque yo estoy en un estado emocional Wow Y no voy a sentir que no Simplemente respeta mi espacio Cuando estás así Yo quisiera dejarte sola O sea, sola en el momento Y que te cubres solita Que al parecer es lo que vos querías hacer Cuando estás así En cachimbaja En el sillón Preferiría dejarte de ahí Que cubres automáticamente Y irme Y hablar con... Ricardo Con Fred Con... 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 ¿Quiere de los chicos? ¿Eso no te gustó? Lo veo en tu mirada No, si es lo que sentís está bien Y ahí traté de aguantarme Y de hecho que me aguanté Pero después tampoco me habías comentado al final Y lo habíamos dejado otra vez No, me habías comentado Me habías comentado, cierto Pero no lo pudimos solucionar Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si pasa eso Te doy espacio Te doy espacio Yo voy A hablar con los chicos Y te doy espacio A estar vos misma y a sanar Vos misma lo que tenés que sanar A ordenar tus ideas Y que después me comuniques cuando quieras Te doy más... Un beso, un abrazo Pero no voy a estar así Tan meloso, claramente Como creo que en los últimos días acostumbré a estar Aviso ¿O no querrías que me quede ahí? No, estoy Ok Entonces, eventualmente si eso pasa Yo aviso nada más de antemano No creas que no estoy ahí para apoyarte No creas que... Me ahuyentabas Nada, nada, nada Entendé que... Te doy tu espacio Que eso es lo que interpreto Que querés Para que ordenes tus ideas Y bueno, en cuanto antes Ojalá me puedas compartir Yo preferiría siempre que pueda ser... Acá Quiero que me digas lo que sentís Quiero que tanto folio o mientes Igual en algún momento ya te comenté que miraba las cosas Creo que hay que... Tratarlas Dentro Porque igual Se quieren o no afectan Dentro del programa Pero... Ya no debes decir sí Cuando sea no Por favor Te prometo Estoy aprendiendo a entender Que no... La felicidad no es igual No se transmite lo mismo de la misma manera Y más... El sexo opuesto Y más... Tú... Alejandro somos diferentes y estoy entendiendo estoy aprendiendo he estado sola no es excusa y me cuesta y soy más lenta asimilo diferente a las cosas para entender para trabajar las emociones porque todo lo veo por mis inseguridades a mi criterio yo empiezo a creer que vos como que tenes tu barbara muy allá pero para mi lo estabas haciendo excelente para mis referencias lo estabas haciendo increíblemente bien porfa cuando te digo algo es por una razón no lo hago para molestar no lo hago yo no quiero hacerte sentir mal estoy trabajando porque es importante para que una relación avance pero hay cosas que vos no entendes ni yo entiendo como manejarlas y las estoy trabajando es que mi patrón de vida me dice encerrate como un capuito y esas cosas también me las puedes compartir si quieres claro que quiero compartirla pero dame chance no tomes la decisión de decir bueno me siento si tenés derecho a sentirte reprimido porque sos un individuo que tiene emociones y sensaciones pero si yo te lo digo yo no estoy actuando te lo prometo que yo no estoy actuando desde el orgullo desde el ay quiero o sea tengo algo dame chance ok porque quiero que haya comunicación porque vales todo y más para lo que estoy trabajando porque no quiero hacerte pasar más ratos malos como decía pasó una vez y ya te se sintió horrible y discúlpame por hacer pasar este mal rato porque no no es el chiste yo no quiero pasar eso no quiero hacerte pasar es difícil decir ah no anda a pasar la voz y yo no sé se siente la mala vibra se pasa así como la buena vibra se pasa la mala vibra se pasa y no quiero ser mala vibra por una tontera que se puede arreglar fácilmente pero esa tontera para mí es una cosa grande en cuanto a emociones a manejarlo a a entenderlo yo necesito entenderlo procesarlo y va bien despacio y me cae ratoncito se cae y vuelve otra vez ahí está es difícil si te digo algo es por una razón y sé que no les mentes tengo que ser más comunicativa tengo que ser lo sé prometo que estoy trabajando no te necesito nada de eso no te necesito nada de eso no te loh Gracias por ver el video.